La escuadra comandada por Ricardo Rayas entrenó comidas al duelo de mañana en el Estadio Benito Juárez cuando reciban a los Venados de Mérida. Los alebrijes trabajaron en la definición así como en la táctica fija que utilizarán el sábado. Posteriormente realizaron trabajo regenerativo para concentrarse de cara a la jornada 2. Al finalizar el entrenamiento, los integrantes del club jugaron fútbol tenis para hacer el ambiente ameno. A las 12 del día, la grada norte se comenzó a llenar por la porra conocida como los Rude Boys. El club se acercó y convivieron al tiempo de que se tomaron fotos con el plantel del equipo. Al finalizar, el presidente del club Javier San Román mencionó que el lunes partirán a Chiapas para el partido de Copa y Dayá Cancún para enfrentar al Atlante. Para MBM Deportes, Jair Toledo.